La capacidad de asombro no es suficiente al admirar lo último en tecnología para hacer frente a las amenazas a una nación aquí exhibido. Da inicio la mayor y más importante Feria de Defensa y Seguridad de América Latina, la ADD Defense and Security 2019. Se reúnen en Río de Janeiro fabricantes y proveedores de tecnologías para las Fuerzas Armadas, Fuerzas Especiales, gestores de seguridad de grandes corporaciones, concesionarias de servicios e infraestructura crítica. La gente está trabajando con equipos dirigidos a ondas milimétricas, de tomografía digital generando imágenes tridimensionales, detectores de rastros explosivos y drogas. Son muchos equipos nuevos con gran expectativa en el área comercial para nosotros a nivel nacional. Con la presencia de 450 marcas nacionales e internacionales, se espera ante el 2 y 5 de abril un público estimado de 38 mil profesionales calificados. China está presente en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad con equipos para seguridad de última generación, asimismo en el área espacial, por medio de intercambio tecnológico con Brasil, de una empresa de lanzamiento comercial de satélites. Para esta Feria organizamos nuestras Fuerzas Aeroespaciales Comerciales, incluidos satélites, cohetes, estación terrestre, entrada en órbita y servicio de datos para mostrar una capacidad completa con el objetivo de buscar un buen socio en América Latina. Deseamos la entrada de los productos, tecnologías y capacidades de China en el mercado latinoamericano. Durante los cuatro días de la ADD, Defense and Security, se presentarán soluciones en las áreas de ingeniería aeronáutica y naval, equipos personales y tácticos, munición y armamento, ópticos y optrónicos, consultoría, formación y servicios, ciberseguridad contra el terrorismo, transmisión, comunicación y posicionamiento, emergencia y rescate, control de acceso y vigilancia, pericia criminal y forense, vehículos, entre otros. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.